La Silla Eléctrica Si buscas lo mejor para tus ahorros, no los dejes en cualquier sitio. Miles de personas confían cada día en ING Direct. Alta rentabilidad para tus ahorros y la seguridad de uno de los grupos financieros más grandes de Europa. ¿Dónde va a estar mejor tu dinero? Depósito a un mes 6,10% TAE de ING Direct. Llama ya al 901-020-800. Que no te falte de nada, que no. Yo me churro, a ti te churro. Compañeros, el martes a las 10 en Antena 3. No esperes a que te caiga del cielo el mensaje en la botella. Ahora enviando la palabra Melio al 5502, conocerás un montón de amigos y algo más. Únete a Melio y podrás ganar fantásticos premios. Visita GSM Box e infórmate de las condiciones del servicio. Melio, líate con tu móvil. GSM Box, sin cables, sin límites. Melio y GSM Box con los programas juveniles. Nivea Body Milk, enriquecido con aceite de almendras. El cuidado intensivo que enseguida notarás en tu piel. Increíble, nunca he tenido la piel tan suave. Claro, es de Nivea. Nivea Body Milk, el cuidado más completo para una piel más suave. Protégelo con Purina ProPlan. La nutrición completa y equilibrada formulada con UltiPro. El sistema potenciador de proteínas de Purina trabaja desde el interior, reforzando su sistema inmunitario, desarrollando unos músculos iguales. Nuevo Golf TDI 130 caballos. Con tracción 4 motion. Máxima adherencia sobre cualquier superficie. Cada mañana necesitas recargar tu energía. Supradin Activo te ayuda a conseguirlo. Porque contiene todas las vitaminas y minerales que te mantienen perfecto. De la mañana a la noche. Supradin Activo de Roche, ahora también efervescente. Recarga toda tu energía. ¿Cómo se alimenta a un campeón cada día? Natillas Danone. Siga, repetimos. Natillas Danone, el alimento de los campeones. Antena 3 con el mejor cine. Entre un héroe en proyecto. Y un ser salvaje. ¿Qué significa? Te he puesto partes de animales. Hay un experimento científico. Estoy hecho un animal. Hay un agua mineral, rica en magnesio, que te ayuda a absorber mejor el hierro. Rica en potasio, que regula tu nivel de grasa en la sangre. Y con muy bajo contenido en sodio, para que asimiles más fácilmente el calcio que necesitas. Hay un agua que es buena para tu cuerpo y para el suyo. Fuente liviana. El agua que pide tu cuerpo. La piel se relaja y se pliega. Pierde su densidad. Innovación Vichy. Novadiol devuelve a la piel su materia y la redensifica. Primer tratamiento con fitoflavone, rico en extracto estimulante de soja. Novadiol. Vichy. La salud también está en la piel. ¡Extra! ¡Extra! ¡Alace el Colacao Turbo! Es el Colacao de siempre, pero instantáneo. ¿Contemporario? No, instantáneo. ¿Qué significa tantáneo? Que rápido se disuelve. ¿Y ya no habrá grumitos? En el Colacao Turbo, no. ¡Turbo! A mí me gustan los grumitos. Pues el Colacao original tú tienes. ¿Colacao original? ¿Y Colacao Turbo? Me no entiende él, pero si cuáles son. Colacao original y Colacao Turbo. ¡Poder te dará! Así de fácil puedes olvidar lo que buscas. Así de rápido puedes recordarlo con QDQ.com. ¿Por qué un niño quiere ser grande? ¿Por qué el río quiere ser mar? ¿Por qué el invierno quiere ser primaveral? ¿Por qué el hombre quiere ser pájaro? ¿Por qué? ¿Por qué el viento quiere ser música? ¿Por qué subir a lo más alto? ¿Por qué queremos crecer? Porque solo siendo grandes, podemos ocuparnos de las cosas más pequeñas. ¿Por qué? Estamos salvos y estamos vivos. Por eso Estel es ahora Botafone. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Activo, busca. Busca lo mejor para mi dinero. Activo Bank es el banco experto que busca, olfatea, encuentra y te trae la mejor inversión para tu dinero. Llama al 902-222-8486 o entra en activobank.com. Activo Bank, activa tu dinero. Salón del descanso en el corte inglés. Él sabe que Tempur le proporciona un descanso perfecto, porque sus sistemas se adaptan a cada cuerpo y alivian la presión. ¿Quieres que Tempur cuide tu salud? Ahora en el corte inglés te lo ponemos muy fácil. Con la hipoteca fácil BBVA podría vivir más cerca. Con la hipoteca fácil BBVA podría tener jardín. Con la hipoteca fácil BBVA podrían tener una habitación más. Porque le financiamos hasta el 100% de su vivienda. Porque usted decide cada año lo que quiere pagar. Y porque puede dejar de pagar dos meses al año. Venga BBVA, se lo ponemos fácil. Y ahora con cualquier pedido a domicilio que incluya un refresco participarás en el sorteo de 10 scooters y un fantástico monovolumen. Dele Pizza, el secreto está en la masa. Leis, no podrá resistirte. Donuts, viernes, 10 y 25 de la mañana. Bueno, aquí está caja de donuts, pero no la toquéis, ¿vale? Yo me comería todos a la vez. Lo dice la profesora lo que tenemos que hacer, ¿vale? No. No se puede aguantar. Donuts. El futuro viaja entre Madrid y Sevilla rápidamente. En dos horas y quince minutos. A ver, el futuro llega a toda velocidad. Donetes, como te ve la gana. Y ahora mensajea con tu móvil y gana una moto cada semana. Y cientos de premios más. Vinos de familia García Carrión les ofrece Rioja, Antaño y Marqués de Carrión. Rivera del Duero, Mayor de Castilla y Arnaiz. Penedés, Jaume Serra. Vinos y Cabas. Jumilla, Mayoral. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Vinos de familia García Carrión con los reportajes de actualidad. De Relic en Antena 3. Este otoño, tu cuerpo da vida al estilo. Da vida a la seducción. Da vida a cada detalle. Da vida a la novedad. Tu cuerpo da vida a la moda. Balsur, a tu estilo. Escuche atentamente, mi voz. Olvídese de gafas y lentes de contacto. Bea, Bea, Bea. Bea, los centros láser de oftalmología en Castilla y León. Escucha, niña, es de paz a nadie, que he dedicado a tu belleza. Por ser la chica más guapa del barrio. La más bonita, la más bonita de la universidad. Ha comenzado la primera guerra del siglo XXI. Esta noche Antena 3 analizará en profundidad la operación Libertad Duradera. Conexiones en directo con nuestros corresponsales y enviados especiales. Entrevistas a expertos y la información más relevante de última hora. Especial informativo. Diario de guerra. Esta noche a las 12 y cuarto en Antena 3. El dinero se va. Y ahora, por fin, vuelve. Nueva hipoteca remunerada Barclays. El primer producto hipotecario que además le paga intereses en su cuenta corriente. Informes en el 901-123-456. Barclays. No todo estaba inventado. Usted tal vez piense que yo estoy aquí simplemente porque en Nissan me han pagado para estar aquí. Sí, pues sí, es verdad. Pero ojo, yo nunca le diría algo que no fuera cierto. El Nissan Almera es un coche con un motor 2.2 turbodiesel de inyección directa. Con una gran estabilidad y con un diseño magnífico. Y siempre con cinco años de garantía. Sinceramente, el Nissan Almera es un gran coche. Sin ti no puedo vivir. María Dolores Pradera. Sin ti no puedo vivir. A Carlos Cano. Su nuevo disco. Si ya lo decía yo, con que no pillaríamos atasco. Corre mamá, que llegamos tarde. Pero, ¿dónde crees que va con ese coche? ¿Y si dijéramos lo que pensamos? Clase E. En verdad, un gran coche. Mercedes-Benz. Donde nacen las ideas. Ha comenzado la primera guerra del siglo XXI. Esta noche Antena 3 analizará en profundidad la operación Libertad Duradera. Conexiones en directo con nuestros corresponsales y enviados especiales. Entrevistas a expertos. Y la información más relevante de última hora. Especial informativo. Diario de guerra. Esta noche a las 12 y cuarto en Antena 3. Nuevo licor del Polo Perfect. Cómodo. Preciso. Higiénico. Perfect. Licor del Polo Perfect. La revolución en dentífricos. ¡Ay, ay, ay! Hay ilusiones. Que con el paso del tiempo, se convierten en algo más que un sueño. Pizerubi, dale tiempo a tus ilusiones. Just dreams, feeling your warm, 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 warm. Días de ensueño en Citroën. Citroën Sara número uno en ventas. Ahora, 550 mil pesetas de ahorro. ¿Has visto cómo hago yo las olubidas? Ya te voy a hacer más, tranquila, hombre. Y tengo abundante, a ver si vas a ponerte como la moñoño. Venga, a reventar, venga. No tiene abuela, ni falta que hace. Especialidades litorales. Sí, señor presidente, a su servicio, señor presidente. Lo que usted diga, señor presidente. ¿Qué pasa? ¿Otro recadito del jefe? Pues sí, esta vez quiere una silla más grande que le haga más alto, más presidencial. Ayer pidió una luz que le realzara, pero que no le hiciera brillo en la calva. Muebles de oficina, sillas, entrega inmediata. Pediré un presupuesto por mail. Con su personalidad, ¿qué le va? ¿La silla fija o la giratoria? Si de mí dependiera la silla eléctrica. Páginas amarillas, la guía de tu vida. Lo último en color, a base de cristales líquidos que mantienen el color de tu cabello inalterable y brillante. Color Llongueras. Yo me churro, a ti te churro, y junto churrucutá. Que no te falte de nada, que no. Yo me churro, a ti te churro. Compañeros, el martes a las 10, en Antena 3. ¿La mejor era para disfrutar de la vida? La mía. Por eso he escogido Age Perfect. Innovación de los laboratorios L'Oreal para las pieles maduras. La primera rehidratante antiflacidez con dermopéptidos. Con la edad, la piel se relaja. Los dermopéptidos vuelven a tensar el entramado interno de la piel. Es la acción antiflacidez de Age Perfect. Intensamente rehidratada. Mi piel está más suave, más firme. No aparenta sueda. Para las pieles maduras, Age Perfect de L'Oreal Plenitude. Plenitude globalismo. Donetes, como te dé la gana. San Juan Bautista. San Prudencio. Santa Rita. San Narciso. Y San Miguel. Donde van, triunfan. Tres, tres horas para contemplarte. Y dos de cada siete días. Gente. El nuevo disco de presuntos implicados. Descubre aspirina. Si piensas que una aspirina con ácido acécil salicílico solo te alivia el dolor de cabeza, es porque aún no has hablado con tu farmacéutico. Descubre lo que puede hacer por ti. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. De Relic en Antena 3. ¡Ya tengo el carnet! Sí, ya lo sabía yo. ¡Qué listo y qué guapo! ¡Uy, se mamó los encías! Te duelen. Tantum Verde. Eficaz contra el dolor de boca y encías. Tantum Verde. Con vencidamina. Alivio rápido. Carnea la séptima. ¡Qué listo! Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. María Dolores Pradera. Sin ti no puedo vivir. A Carlos Cano. Su nuevo disco. Cuatro airbags y ABS. Muévete con toda la seguridad en el nuevo Renault Clio. Desde un millón trescientas setenta y cinco mil pesetas. Nuevo Corsa SRI. El coche en el que te gustaría verte. Por un millón seiscientas sesenta y cinco mil pesetas con ABS de serie. ¡Activo! ¡Busca! ¡Busca lo mejor para mi dinero! Activo Bank. Es el banco experto que busca, olfatea, encuentra y te trae la mejor inversión para tu dinero. Llama al novecientos dos veintidós ochenta y cuatro ochenta y seis o entra en activobank.com. Activo Bank. Activa tu dinero. Si ya lo decía yo, ¿con qué no pillaríamos atasco? Corre mamá, que llegamos tarde. Pero, ¿dónde crees que va con ese coche? ¿Y si dijéramos lo que pensamos? Clase E, en verdad, un gran coche. Mercedes-Benz, donde nacen las ideas. Si buscas el auténtico sabor de México, piensa en All El Paso. Y ahora puedes ganar esta Harley Davidson y cientos de premios más con cada kit de All El Paso. Entra en guacamola.com y entérate de todo. Quiero lo imposible. Volumen y separación. Nuevo Intensifique de L'Oreal. La primera máscara que intensifica tus pestañas. La silicona gliss da volumen pestaña a pestaña, separándolas. Sin grumos. Mi mirada es misteriosa. Intensamente intensa. Nueva máscara Intensifique de L'Oreal. Porque tú lo vales. Love Parade. El disco. Cómpralo. Yo no soy ningún experto en coches, ¿eh? A mí, como a todo el mundo, lo que más me preocupa es la seguridad, la calidad de vida... ...y aunque a usted le parezca mentira, conseguir lo mejor al mejor precio. Y mire, el Nissan Primera es seguro, es cómodo, responde de maravilla y además tiene cinco años de garantía. Se lo digo de corazón, el Nissan Primera es un gran coche. Y desde luego, para mí, nadie más me da lo mismo. ¡No! Paul Elstack, el número uno del hardcore mundial, presenta Offensive, el álbum con todos sus temas inéditos. Paul Elstack, 100% puro hardcore. Quizá no te has dado cuenta, pero desde siempre hemos estado ahí. Haciendo de tu casa el lugar más cálido y acogedor del mundo. Gas natural, siempre en buenas manos. Sin leyes, sin límites. Solo una condición. No enamorarse. Hago que los hombres crean lo que quieren creer. Mulan Rouge, una experiencia irrepetible. Estreno 11 de octubre. El que gana se lleva la Pepsi. Vale. ¡Gol! ¡Justo! Ahí está. ¡Eh! ¡Volved! ¡La hemos ganado! Presentamos la nueva forma de tomar calcio. Burgo de Arias Calcio. De Arias. ¡Sí, señor presidente, a su servicio, señor presidente, la justa diga, señor presidente. ¿Qué pasa? ¿Otro recadito del jefe? Pues sí, esta vez quiero una silla más grande que le haga más alto, más presidencial. Ayer pidió una luz que le realzara, pero que no le hiciera brillo en la calva. Muebles de oficina, sillas, entrega inmediata. Pediré un presupuesto por mail. Con su personalidad, ¿qué le va? ¿A la silla fija o la curatoria? Sí, de mí dependiera la silla eléctrica. Páginas amarillas, la guía de tu vida. Vinos de familia García Carrión. Les ofrece Rioja, Antaño y Marqués de Carrión. Rivera del Duero, Mayor de Castilla y Arnaiz. Penedés, Jaume Serra. Vinos y Cabas. Jumilla Mayoral. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Electrogar en el Corte Inglés. Rápido, ¿cómo lavarías 6 kilos de ropa en 32 minutos? Con las lavadoras Tempo 6 de Candy. Rápido, ¿cómo secarías 6 kilos de ropa en...? Con las nuevas secadoras Super 6 de Candy. Compre ahora en el Corte Inglés y empiece a pagar el 28 de febrero. ¿Por qué un niño quiere ser grande? ¿Por qué el río quiere ser mar? ¿Por qué el hombre quiere ser pájaro? ¿Por qué subir a lo más alto? ¿Por qué queremos crecer? ¿Por qué solo siendo grandes podemos ocuparnos de las cosas más pequeñas? Por eso Airtel es ahora Vodafone. Lo último en color. A base de cristales líquidos que mantienen el color de tu cabello inalterable y brillante. Color Llongueras. Hay ilusiones que con el paso del tiempo se convierten en algo más que un sueño. Pizzerui, dale tiempo a tus ilusiones. Carrefour sigue regalando bares de compra hasta el día 9 de octubre. ¡Dos mil dólares! ¡Y aún hay más! Televisor panorámico Philips de 28 pulgadas con sonido estéreo. Desde mañana en Carrefour por 89.900 pesetas. Y estos auriculares de regalo. ¡Te lo vas a perder! RALF, la fragancia femenina de la nueva generación. RALF LOREN ¡Ya tengo el carnet! ¡Sí, sí, ya lo sabía yo! ¡Qué listo y qué guapo! ¡Uy, se mamó los encías! ¡Te duelen! Tantum verde. Eficaz contra el dolor de boca y encías. Tantum verde. Convencidamina. Alivio rápido. Carné a la séptima. ¡Qué listo! Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Extra, extra! ¡Alante el colacao turbo! Es el colacao de siempre, pero instantáneo. ¿Contemporáneo? No, instantáneo. ¿Qué significa tantáneo? Que rápido se disuelve. ¿Y ya no habrá grumitos? En el colacao turbo, no. A mí me gustan los grumitos. Pues el colacao original tú tienes. ¿Colacao original? ¿Y colacao turbo? Me no entiendes, pero si cuáles son. Colacao original y colacao turbo. ¡Poder te dará! Cambia. Mezcla. Pruébatelo todo. Aquí tienes miles de combinaciones para crear tu propio estilo. Festival de los complementos en el corte inglés. Tienes especialistas en ti. ¿Por qué un niño quiere ser grande? ¿Por qué el río quiere ser mar? ¿Por qué el invierno quiere ser primaveral? ¿Por qué el hombre quiere ser pájaro? ¿Por qué? ¿Por qué el viento quiere ser música? ¿Por qué subir a lo más alto? ¿Por qué queremos crecer? ¿Por qué solo siendo grandes podemos ocuparnos de las cosas más pequeñas? Estamos salvos y estamos vivos. Por eso Einstein es ahora Vodafone. Nada a perder. No, no. No, no. Ves, ¿quién te lo prohíbe? Lechazo de Castilla y León, el único con etiqueta identificativa que garantiza su calidad y origen. Exija Lechazo de Castilla y León, no se conforme con menos. Una oportunidad de ensueño. Citroën le ofrece hasta 350.000 pesetas de ahorro en el Citroën Berlingo y 350.000 en C15. Días de ensueño en Citroën. Días de ensueño en Citroën.